¿Nos llevo un karaoke también? ¿Un karaoke vosotros? Eh, aush, he cumbiado. ¿Qué opinas, diablo, qué opinas de Silver? Le preguntan a la Sweetie. ¿Qué opinas de Silver? Pues me da asco. Pero bueno, la aguanto solamente por los viewers que tiene, la verdad. Si no tuviera nada, ni la hablaría. Pinches ojetes de... De hecho, tiene razón, güey. De hecho, tiene razón, güey. Porque además empezó a subir, güey, y me empezó a mandar mensajes. ¿Qué opinas de Silver?